Y bueno chicos, bienvenidos de nuevo al canal, hoy estamos en un nuevo troleo En el último vídeo que lo tendréis por la descripción, troleé a un chaval que se llama Señor Snow Este chico vendía diamantes, yo al final lo que le hice fue decirle que sí, que yo quería los diamantes, que él vendía Pero cuando él me dio los diamantes yo no le pagué, y al final él me tuvo que pagar para que yo le devolviese sus propios diamantes Estuve leyendo los comentarios y mucha gente me dijo que por qué no le pete la casa, por qué le devolví los diamantes y así me quedaba yo con los diamantes y el dinero Y se me ocurrió hacer una segunda parte en la que iba a romper la casa de Señor Snow Me gustaría que dejases tu like que no cuesta nada para seguir día a día con el canal, ya que estos días YouTube va un poquito mal con la fil Así que vais a ver la reacción de Señor Snow cuando también me cargo en este vídeo su casa, fue increíble Si os gustan los vídeos de Señor Snow, reventad el botón de like y lo traeré más por el canal Ahora sí chicos, dentro vídeo ¿Qué tal Señor Snow? ¿Qué quieres tío? ¿Te acuerdas de mí? No, no, me he olvidado de ti por completo, me he olvidado, ya ha pasado Oye, ¿sigues ya vendiendo diamantes? ¿Has expandido el mercado? Sí, 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 lo que te voy a vender es un puñetazo en la cara, subnormal Es que eres tonto, pedazo de mierda Tú, pero escucha que al final te devolví los diamantes Ya, pero me da igual Oye, te costaron 10.000 euros, pero bueno, te los devolví, ¿no? Sí, bueno, ese... Es que ya vi el vídeo y le di un montón de dislikes, le he pedido a mis amigos... ¿De dislikes o de dislikes? De dislikes Ya no sabe ni hablar tío, vocaliza Vocalizas tú tío, aprende a hablar, mongodo Chaval, que le he pedido a todos mis amigos que le den dislike y te reporten el vídeo Tú, pero ¿cómo eres tan rata, tío? Ya decía yo que tenía tantos dislikes el vídeo, porque están tus amigos ahí dando dislikes ¿Qué dices, tío? Si es que te vas a quedar sin vídeo, tío, te lo voy a denunciar Tú, pero escucha que... No te rayes, que el vídeo no te lo... no me lo van a borrar Que el vídeo va a seguir ahí y vas a seguir quedando en ridículo, tío No, 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 sí, 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 en ridículo, te vas a cagar, chaval Vágame tú Oye, señores, ¿no? ¿Sabes que todavía me acuerdo dónde está tu casa? ¿Y tengo un home? Sí, tú, a mí que me importan, como que si no lo tienes, chaval, ven pa' acá y te lo miento Mira, escúchame, cuando yo ponga barrajón, voy a aparecer en un sitio que está al lado de tu casa, ¿vale? Voy para allá, ya estoy, ya estoy ¿Me ves o no me ves? ¿Dónde estás? ¿Me ves? No Tío, yo te estoy viendo, ¿eh? Bonita casa vista desde aquí, ¿eh? Vaya vistas que tengo yo desde aquí Estás en la montaña No, no, mira arriba, mira arriba, al cielo ¿Eh? ¿Qué haces ahí arriba? Oye, que va a empezar a llover, tío Yo me pondría el paraguas, ¿eh? Yo me pondría el paraguas Eres tonto, ¿qué paraguas? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi casa! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡No, no, 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 no! ¡Mi casa! ¡Que está lloviendo, señores! ¡No! ¡No! ¡Muertos! ¿Qué haces? ¡Mi casa! ¡Que me muero! ¡No, no, para! Tío, Martín, para A ver, a ver cómo queda la casa ¡Hostia, tú! ¿Qué ha pasado, señores, no? ¡Señores, no! ¡Que estoy arriba! ¿Eh? ¿Te ha gustado la primera oleada o no? ¡No, sí! ¡Me ha encantado, tío! ¡Como que te la ha hecho! ¡Que parece! A ver, es que, tío, tú no habías llamado al constructor Para que te hiciesen un techo más abierto, tío ¿Qué constructor, tío? ¿De qué me estás hablando? ¡Tío! ¡Joder, macho, tío! ¡Prepárate, señores, no! ¡Que empieza a llover! ¡Pérate, quién es mi casa! ¡Te vas a quedar sin canal! ¡Te haces normal! ¡Idiota, no! ¡Te vas a quedar sin canal! ¡Dios, qué tonto! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Para! ¡Para! ¡Párate! ¡Para, paate! ¡Para! 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 ¡Paro! ¡No, tío, que me muero! ¡No, medio corazón! ¡No! ¡Ha muerto! Señores, no, que se te está explotando toda la casa, tío ¡No, mi casa que encima ha muerto tenía 10.000 nodes! ¡Dios, tío, que se mueve! ¡No, no, puese! ¡No, puese! ¡Eh, tú! ¿Qué haces aquí? ¡No, ven para acá! No, no, curras Idiotas, es un noob, te lo prometo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, pues se ha quedado un poco abierta ¡Ostras! Tenías aquí otra trampa, tío No, tío, no, mi trampa nueva no Esto hay que abrirme un poquito, eh, yo creo, señores No, no, ¿qué haces? No, quita, 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 ¿qué haces? ¡A la juventud! Chaval, te vas a quedar sin cuenta A prender un pedazo de mongolo Decir a los amigos hackers que te haquen Idiotas, noob, noob Te vas a quedar sin cuenta premium ¿Cómo que sin cuenta premium? ¿Pero qué he hecho yo? Pero yo soy el constructor, ¿no querías una casa más abierta, tío? No, la quería cerrada, protegidita Ah, protegida Ah, no te preocupes, que ahora la abro un poco más, tío Porque creo que no está protegida ¡No, la quiero cerrada! Cerrada No, ¿qué haces? No, 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 fuera, fuera, fuera No, 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 no Tío, que no me deja ¡A la juventud! No, 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 no Quita, quita ¡Ah! ¡Nos! Dios Espérate, la entrada Ahí, que la había un poco abierta la entrada O sea, la había un poco cerrada Hay que abrirla Ahí está Bueno, señores, ¿no? ¿Te ha gustado un poco la modificación de la casa o no? Sí, 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 me ha encantado, men Pero es que, es que eres tonto, te lo prometo ¿Qué haces con...? Que sabes cuánto me había costado hacer mi casa Más que los diamantes, tío Ya, es que esto es pasarse Pero tú estás con mi casa Como me intentaste trolear la última vez Pues he dicho, oye, ya que me ha intentado trolear Voy a trolearle yo, pero bien Es que eres tonto, tío Más tonto y no naces ¡Uy, tío! ¡Mi casa! Lo he perdido todo Todo lo que tenía Ya no me queda nada ¿Quieres que te venda unos diamantes? Sí, 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 sí Vamos, te voy a vender Es que te vas a cagar, tonto, tío Que casi mueres por un creeper, tío Idiota, es que eres tonto, te lo prometo ¡Mi casa, tío! ¡Mira mi maldita casa! ¡Es que no me lo puedo creer, tío! ¡Has quedado muy bonita! ¡Ha quedado más bonita! ¡Es que la casa era muy fea, tío! Pero la más fea del servidor Entonces he dicho Voy a romperla ¡Qué haces tu cara! Voy a hacer que te baneen del servidor A ver, haz que me baneen Venga ¿Qué haces? Banea a Marcy Banealo ¡No! ¿Qué dices? ¡Eh! ¡Eh! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Que me está saliendo! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Que! ¡Me queda boge! ¿Qué? ¿Qué hago aquí? Ahora ¿Qué? ¿Qué? ¿Tío? ¿Qué? ¿Qué me han espamed? ¿Qué me han sacado? ¿Qué me habían salido unas letras ¡Oh raras! ¿What? Señores, no Pero tú no me ibas a hackear el canal O sea, tú no me ibas a cerrar el canal Perdón No, yo no Que yo no sé Pero mis amigos te lo van a hackear Y te vas a quedar sin canal ¡No! Pero no tío Pero no tío Si me hackean el canal Ya no vas a poder salir más tú en él Tío Y yo no quiero salir en tu canal de mierda Como subs de los Pues entonces construye casas en condiciones Tío Tengo que venir yo a romperlas Y claro Pero si nadie te ha pedido que vengas a mi casa Que me la rompas No Ojalá te mate ese creeper Mira, mira, mira ¡Cuidado! ¡Mátalo! 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 ¡No! ¡Mátalo!